Pese al declive económico que se vive por la pandemia, el incremento de productos y elementos de primera necesidad han presentado un importante alza en sus costos. Se trata del gas LP, que es considerado un insumo prioritario en los hogares. Desde hace meses, los costos han incrementado mes con mes. Para inicios de este 2021, el golpe fue más duro y afectó el bolsillo de las familias. Amas de casa aseguran que tienen que ir contando los pesos y ahorrando durante el tiempo que les dure el tanque, ya sea de 20 o 30 kilos, los cuales les rebasan los 400 y 700 pesos. Y ahorita compré el día 14 otro tanque y me costó 460 y tantos. ¿Se bastó? Sí, se le... ¿Cuánto tiempo le dura? Un mes con el calentador de gas. ¿Y no hay ninguna justificación de la frente de la gasera? ¿Por qué se incrementó? Los repartidores nada más dicen que son órdenes y ellos no pueden hacer nada. No, pues que está muy mal, porque al menos yo que tengo la bandería, haga de cuenta que un cilindro salía en 500 y fracción y ahorita ya sale prácticamente 700 pesos. Este invierto, haga de cuenta que ocho o seis cilindros. Pues sí, el bolsillo afecta bastante, como está la situación. Meganoticias solicitó información a la Profeco a fin de conocer sobre las quejas y sanciones a empresas gaseras, que mediante un informe escueto dio a conocer que a partir de diciembre a la fecha solo han tenido 13 denuncias por el alza del precio del combustible, 66 a nivel nacional y no cuentan con ningún proceso en contra de alguna gasera en la entidad. Mientras tanto, ciudadanos reclaman al gobierno estas acciones cuando en su momento su promesa fue no permitir incrementos de gasolinas, combustibles, luz, entre otros servicios prioritarios en una casa. Es un artículo de primera necesidad y en realidad sí está pegando a todos, pero no solo es eso, le digo, son muchas cosas. La verdad que no prometen las cosas que ellos dicen porque todos los días, todo el tiempo va para arriba todo, el gas y la luz es lo mismo. La gasolina, la gasolina, ya no se puede, ya no se puede entrar en ningún carro porque todo, prefiero no pagar, entrar a pie o pagar un taxi porque para salir de ellos ya no se puede. En un año, el precio al público del gas licuado de petróleo LP, el combustible de mayor utilización en los hogares, registró un incremento de 9.5 por ciento, de acuerdo con estadísticas preliminares de petróleos mexicanos. Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, las cifras oficiales más recientes, el gas LP aumentó de 18.26 por litro a 20.01 pesos en promedio. En lo que va de 2021, los precios de este importante combustible, utilizado por el 80 por ciento de los hogares en México, se ha elevado más de un 20 por ciento. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.